10 síntomas que indican que estás pasando por un despertar de conciencia. Bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Marcia. Y como les decía en este video, vamos a hablar de cuáles son esos 10 síntomas que están indicando que ya te está pasando, eres un despertar más. Estás experimentando el despertar de conciencia. Estás pasando por este despertar actualmente. Mucha gente está despertando en estos tiempos. O sea, tenemos el COVID-19, protestas, lockdown, cierre de negocios, adversidad todos los días, crisis, manifestaciones, hostilidad en el mundo, ambiente pesado. Bueno, mucha gente está despertando. Y la tensión que se vive en el mundo le está afectando en forma de ataques de pánico, ansiedad o depresión. O sea, si no estás enfermo de COVID, estás enfermo de alguna de estas cosas, ¿no? Les comento que mi despertar de conciencia ocurrió hace tres años y fue como un detenimiento en el tiempo. Empecé a desilusionarme del mundo y empecé a ver lo falso que era. Empecé a verme a mí misma en una nueva forma. Fue como un renacimiento. Me dejaron de interesar las cosas mundanas, las pláticas superficiales, las amistades superficiales, la presunción, el desgaste en un empleo por lograr metas de ventas altísimas, por ejemplo. La vida rutinaria, el vivir para trabajar, pero no trabajar para vivir. Sentía que mi vida se estaba yendo en cosas sin significado. Perdí el trabajo que tenía, perdí las relaciones que tenía, rompí con mi estructura totalmente. Por eso mismo quiero compartirles los 10 síntomas del despertar de conciencia. Los 10 síntomas. Síntoma número uno. Perder interés en el mundo a tu alrededor, en todo. Que no se confunda con depresión o mediocridad. Simplemente es perder interés, por ejemplo, en compras superficiales, en querer constantemente estar llamando la atención, en banalidades, en tratar de encajar en el falso y roto y fallido, dominado sistema por seres de oscuridad. Que lo único que buscan es control, poder y riqueza. El darte cuenta que no viniste a encajar, sino más bien que viniste a sobresalir. Sentirte solo y sentir que estás solo. Y hay etapas en este despertar y las primeras pueden ser muy dolorosas. Este es el síntoma número dos. No es que te estás volviendo loco, ni estás enfermo, ni padeces depresión, ni ansiedad. Simplemente estás despertando. Te estás moviendo a un estado de conciencia superior que se caracteriza por sentirte libre. Donde ya no te importa lo que otros piensan o quieran de ti. Y el problema no eres tú. El problema es el sistema. Donde las personas atrapadas en ese sistema buscan pretender algo que no son. Así que nada está mal contigo. Absolutamente nada. No te culpes por ello. Síntoma número tres. No tener ningún deseo en estar en relaciones, ya sean de pareja o de amistades que son superficiales o mundanas. Cuando sus conversaciones te aburren, cuando sus intereses no son compatibles con los tuyos. Hey, si no estás estimulando mi tercer ojo, sinceramente no quiero oírlo. El síntoma es que estás hambriento por el conocimiento, por la conexión con todo. Tienes hambre de esa intimidad, de esa conexión. No, vas a dejar ir a mucha gente en tu vida para encontrar tu verdadero reflejo, para rodearte de personas que reflejen tu verdadero ser. Se van a ir de tu vida. Y créeme, no te va a doler, vas a sentir un descanso. Esas personas son aquellos espejos que están distorsionados, sucios o rotos y donde tú no te quieres reflejar ya. Síntoma número cuatro es un breakdown, es un tocar fondo. Posiblemente te pasó o a alguien cercano le pasó que terminó en el hospital por estrés o por ataques de ansiedad. Ese tocar fondo es el punto de inflexión, el punto de quiebre para renacer, el breakdown, la destrucción de tu viejo ser. Tienes que destruirte para volver a renacer como el Fénix. Y eso está bien. La catarsis, la crisis trae luego el orden y la claridad sabiendo que hay más en esta vida. A esto se le suele llamar, como les decía en inglés, the dark night of the soul, la noche oscura del alma. Recuerda que es en la oscuridad en donde ocurre la iluminación. Síntoma número cinco. Tienes ansiedad, tienes sentimientos de nerviosismo. Quieres escapar del momento presente. Cuando estás despertando, estás en un ambiente que no te está sirviendo y por lo mismo quieres escaparte. Todo se te hace tan falso, tan nefasto, tan tóxico, tan hostil, que te quieres escapar. Lo que yo hice es encontrarme conmigo misma en la naturaleza. Empecé a crear un ambiente en donde quiero estar siempre. Me salí del trabajo que tenía. Una empresa, no es que quiera hablar mal, pero sinceramente con falta de humanidad, violaba principios de ética llena de avaricia. Yo no sentía que podía encajar ahí. Después de mucha gente se salió también después de mí. Síntoma número seis. Cuestionar tu realidad. La TV o la televisión, televisión, o sea, the lies, las mentiras, la televisión que está llena de mentiras, que busca manipular para alimentar los intereses de unos pocos. Y entonces tú te preguntas, por ejemplo, ¿por qué? ¿Cómo es que cierta gente está en ciertas posiciones de poder político financiero? Empiezas a cuestionar todo. Nuestro origen, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? Tus filtros aumentan. No te crees lo que te dicen los medios ni algunas redes sociales, o bien los llamados influencers, cuyos seguidores son en su mayoría bots. En esta etapa es cuando el universo empieza a mostrar sus secretos. En mi experiencia, una cosa llevó a la otra y llegué a tener contacto con seres de otros mundos, de otros planetas, avistamientos, luces que no tenían explicación. Viajes astrales, mensajes de seres de otras dimensiones. Conocí a gente que también estaba teniendo las mismas experiencias y que estaba mucho más adelantada que yo en este tipo de experiencias. y empecé a sacar mis propias conclusiones de dónde vinimos y por qué estamos aquí. Encontré claridad en mi mente, en mi vida, en mi ser, en el entendimiento de Dios, del universo, en la falsedad incluso de algunas religiones, principalmente la iglesia católica, sin ofender a nadie. En lo ingenua que ha sido la humanidad si una vez creyó que estaba sola en el universo o que incluso era el centro del universo. Simplemente esas creencias ya no encajan contigo cuando estás en este despertar. Síntoma número siete, sentimientos de aislamiento. Mucha gente que está despertando piensa, quiero irme a casa. Tienes sentimientos de no pertenecer a este mundo. Estás en este mundo, pero no eres de este mundo. Dolores Cannon escribió todo un libro al respecto que se llama Las tres oleadas de voluntarios y la nueva tierra. Sientes que quieres irte a casa, pero no tu casa física, o sea, no la casa que conoces en esta tierra, sino como que al lugar de donde tú sientes que viniste, o sea, la fuente, la conciencia infinita, aquella dimensión que está alineada a tu ser de luz, aquel planeta donde eres un espíritu libre, tu conciencia es energía, no sientes la densidad de este planeta tan físico, tan denso, tan hostil, tan poco evolucionado. Ojo, estar solo es reconocer tu ser único en el todo, no es lo mismo que padecer soledad, ¿ok? Síntoma número ocho, perderte en conocimiento. Quieres saber los secretos de la tierra, de la conciencia, de la nueva era, le llaman new age, te interesan temas espirituales, meditación, encontrarte con tu propio ser, manifestación, saber cómo se manifiesta, ley de la atracción, reconoces tu poder de creación, reconoces también tu potencial creador, reconoces que eres una extensión de Dios, en un cuerpo humano y tienes sed por aprender y seguir aprendiendo y cada vez despertar más niveles de conciencia, otros estados de conciencia, aprendiendo ese conocimiento de la nueva era, el universo en expansión, contactos con seres de otros planetas, personas con habilidades psíquicas o habilidades de canalización, entender cómo son las otras dimensiones o las otras densidades, te interesa más la ciencia, la astrofísica, la investigación científica, la conexión entre mente y corazón, quieres expandir tu mente, tu conciencia se empieza a elevar y esto va a hacer que dejes a ciertas personas atrás que no te van a entender, que te van a ver raro o rara, que incluso te van a juzgar, viejas amistades, a lo mejor amigos que tenías desde la infancia, los vas a perder porque no te van a entender, no va a haber ya ese clic, ¿por qué? porque su evolución no va al mismo ritmo que la tuya y eso está bien, no estamos aquí para juzgar a nadie, porque estás empezando a formar tu propia tribu o a ser parte de personas que tienen cosas de este tipo en común contigo, te estás integrando a personas con un mismo nivel de conciencia o incluso nivel superior de conciencia y nada es personal, no todos evolucionamos al mismo ritmo, ni al mismo tiempo, ni en la misma vida. Síntoma número nueve, quieres mejorar tu dieta, ya buscas comer sano, menos carne, menos origen animal, más origen vegetal, frutas, verduras, todo lo que se pueda de origen vegetal, cale, espinacas, aurula, verdolaga, moringa, maca, espirulina, no quieres comer comidas procesadas, cero conservadores, colorantes artificiales, te empiezas a buscar más en las etiquetas de los ingredientes que tiene cada alimento que compras y quieres comer para vivir, todo lo que haga a tu cuerpo fuerte para seguir elevando tu vibración, es lo que buscas, la carne es muy densa, aparte trae karma porque es el sacrificio de un animal y disminuye tu vibración, no quiero decir que la dejes de comer en su totalidad, incluso yo también la como, pero ya no me apetece tanto, no me llama la atención, entonces eso quiere decir que estás en ese despertar, y síntoma número 10, se abre tu tercer ojo, te das cuenta que eres un alma vieja en un cuerpo joven, te empiezan a suceder de manera inintencional, desdoblamientos, viajes astrales, sueños lúcidos, escuchas ruidos de manera inexplicable, se te desarrollan tus habilidades psíquicas, sientes como si vinieran estos ruidos de otra dimensión, como tronidos, como chispazos, tu intuición se agudiza, percibes la energía también de otras personas, difícilmente te pueden engañar porque tu sexto sentido está agudo, la intuición, y percibes también el aura de las otras personas, además eres consciente que tú creas tu propia realidad, pasas de pensar que eres una víctima, a que eres el creador de absolutamente todo, de todo lo bueno que tienes y, o todo lo bueno que te ha pasado en tu vida, y de todo lo malo, y ya sabes a qué viniste al mundo, el universo revela sus secretos a aquellos que se atreven a seguir su corazón, te das cuenta que eres un poderoso co-creador junto con el universo, puedes hablar cosas y estas cosas se manifiestan, tus palabras profetizan, y sobre todo logras la coherencia de entre tu mente y tu corazón, y es algo de lo que el doctor Joe Dispenza explica en su programa Gaia Rewire, véanlo, se los recomiendo, y voy a también estar haciendo videos sobre la información que él nos comparte en sus investigaciones médicas, bueno pues hasta ahorita estos son los 10 síntomas básicos del despertar de conciencia, les agradezco, me escriban sus dudas, sus comentarios, compártanme sus experiencias, esta tribu de despertares está creciendo, y si tú estás viendo este video seguro eres uno de ellos, ya en mi canal por medio de Instagram, Facebook, imparto asesorías sobre visualización, meditación, manifestación, me pueden contactar, agréguenme en Instagram, DM me, mándenme un mensaje directo, un DM, o en mi página de Facebook también, despertar de conciencia, les dejo la liga en la caja de descripción de este video, así que si esta información resuena con ustedes, los invito a que le den like, a que se suscriban, a que la compartan, una vez más gracias por acompañarme, y nos vemos en el próximo video, Sat Nam. Sat Nam.